Justamente le estaban preguntando este tema dentro de varios, ¿no? Al Ministro de Justicia, y lo puede ver usted también, insistimos, no importa nuestro sitio web www.chile.cl, lo que está sucediendo con los sitios de apuestas online. Ya hemos sabido lo que ha sucedido con la ANFP, están en proceso todavía ahí, pero lo cierto es que ayer conocimos la decisión de la Corte Suprema de acogir un recurso que ordena bloquear más de 20 sitios de apuestas online a un operador de telecomunicaciones, no puede entonces, deben bloquear estos sitios de apuestas. El recurso lo presentó la Polla Chilena de Beneficencia. Sí, queremos hablar sobre este tema precisamente con quien es el Presidenta del Directorio de Polla Chilena de Beneficencia, Macarena Carvallo. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Álvaro y Loretto. Muy buenos días, perdón. El recurso solicita expresamente que Macarena apunta a a las plataformas que suben estos sitios de apuestas, vale decir a Mundo Pacífico concretamente, o a las casas de apuestas en particular. Mira, el recurso es un recurso de protección que se interpuso en contra de los proveedores de Internet para que bloquearan los sitios de apuesta ilegal. ¿Todos los proveedores de Internet? Lo interpusimos en contra de todos los proveedores de Internet, pero el recurso de protección respecto del cual está el fallo que conocimos ayer en la noche de la Suprema, tiene que ver con el proveedor específico que es Mundo Pacífico, que está en la ciudad de Concepción. ¿Y los otros? Los otros interpusimos también recursos de protección acá en Santiago, en su momento, en conjunto, en aquellos proveedores que tienen domicilio en Santiago, pero la Corte de Apelaciones de Santiago lo declaró inadmisible porque consideró que no era allí idónea el recurso de protección, sino que debíamos seguir el curso civil. Nosotros apelamos de ello a la Corte Suprema, la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Santiago, pero en la Corte de Concepción, respecto de este proveedor, que en Mundo Pacífico la Corte de Concepción rechazó nuestro recurso, pero hace una prevención y señala y le pide tanto a la Superintendencia de Casinos y Juegos, a la Superintendencia de Telecomunicaciones y al Ministerio Público, que informara. Nosotros apelamos de ese fallo ante la Corte Suprema y la Corte Suprema, conociendo de ese recurso de protección, que lo conoció en marzo de este año, falla finalmente el recurso que conocimos ayer en la noche. Acogiéndolo. Entonces, que se circuncribe a un operador que es justamente Mundo Pacífico, solamente a este. Por ahora, porque como ustedes saben, en nuestro país prima el principio de neutralidad de la red, y es por ello que no habíamos podido, cada vez que solicitamos al Ministerio de Telecomunicaciones, que bloqueara estos sitios, nos decían que no se podía aplicando este principio. Pero que si tenían una orden judicial para ello, podrían eventualmente bloquearlos. Lo que nosotros vamos a hacer en un par de horas, para eso estamos hablando con nuestro abogado, que es Isidro Solís, vamos a hacer las acciones pertinentes ante el Ministerio de Telecomunicaciones, el Subsecretario de Telecomunicaciones y Telecomunicaciones, de Transporte y Telecomunicaciones, para solicitarle el bloqueo de los sitios a raíz de este fallo. Porque el fallo es contundente, la verdad. En su considerando décimo, no deja lugar a duda de que estas casas de apuesta en Chile son ilegales y que el único que tiene el derecho de propiedad en el pronóstico deportivo es la polla chilena de beneficencia, que es una empresa pública que a través del juego experto realiza pronóstico deportivo. Cualquier otro ente que use el pronóstico deportivo está vulnerando nuestro derecho de propiedad. Llama la atención las distintas... A ver, ¿es una disparidad de criterio lo que pasa en Concepción versus lo que pasa acá, que tienen que ir por tema civil? No, la verdad que las Cortes de Apelaciones tienen cada una su criterio y la Corte de Santiago lo declaró inadmisible. No entró a conocer el fondo del asunto. Sí lo hizo la Corte de Concepción. Pero la verdad que no es una disparidad de criterios, sino que fue porque no entraron a conocer el fondo del asunto, solamente porque ellos consideraron que el recurso de protección no era la vida idónea, sino que la vida idónea eventualmente era la acción civil. Claro, pero lo que resolvieron en Concepción es un precedente sin duda, ¿no?, en las próximas acciones. Por supuesto, exactamente. Es un precedente importantísimo y lo usaremos de esta manera porque viene a poner en derecho lo que corresponde a nuestro derecho de propiedad respecto del pronóstico deportivo, que es lo que hacen las casas de apuestas que son ilegales en nuestro país. Por lo tanto, la polla no está explorando, comillas, una vía idónea que se ajuste al criterio de la Sala de Santiago. Perdona, perdona, de nuevo. Perdona, perdona, de nuevo. Polla no está explorando una vía idónea, distinta a la que ya optaron, digamos, que es lo que acogió precisamente en el fondo la Corte Suprema en relación al mundo pacífico. No, 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 no. ¿Van a seguir por esta vía? Nosotros exploramos, ya exploramos todas las vías que nosotros teníamos como empresa para proteger nuestro derecho, que fue con los recursos de protección. Ahora lo que vamos a hacer es pedirle a la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones que opere en el fondo que imperie el derecho a raíz de lo que nos ha fallado la Corte. Y además, vamos a, como el fallo de la Corte habla y señala que estas casas de apuestas están cometiendo un ilícito en nuestro país y diciendo que está penado en el Código Penal en el artículo 276 y no se les olvide que la empresa, la polla chilena, tiene querellas presentadas que se están tramitando precisamente por este mismo tema en contra de las casas de apuestas. Y por lo tanto, esto también es un precedente para esa querella que también lo haremos valer a través de nuestro abogado. Hay varios auditores que están comentando. Uno dice, bueno, solamente van a trasladar los dominios web fuera de Chile. ¿Es factible eso? Mira, la verdad que en materia de telecomunicaciones cuando opera el bloqueo debieran no tener acceso a ninguna página. Y claro, vamos a tener que estar pidiendo eventualmente, permanentemente, porque pueden ir surgiendo como la red hoy día es mundial y nosotros no la manejamos y estas empresas no tienen domicilio en Chile, sino que están domiciliadas en paraísos fiscales, fuera del país. Nosotros no tenemos ese control, pero sí vamos a poder tener el control ahora porque ya tenemos ese fallo y entonces vamos a poder solicitar que se bloqueen. Ahora serán las autoridades competentes las que determinen si es que procede o no procede el bloqueo. Nosotros estamos obligados a solicitarlo y es lo que hemos hecho. Ahora con este fallo vamos a reiterar nuestra solicitud. ¿Desde cuándo se bloquea? Nosotros vamos a... En rigor, el mundo pacífico debiera ya estar en este momento viendo la forma del bloqueo y nosotros vamos a, junto con nuestro abogado, vamos a hacer el requerimiento a la subsecretaría para que proceda lo que en derecho haga lo que en derecho corresponda, en el fondo. Vale, o sea, estamos esperando también eso es clave, un pronunciamiento de la subsecretaría de instancias de lo que ustedes lo soliciten, ¿no? Exactamente. Y tiene varias repercusiones, como me imagino han comentado ustedes también por lo que está pasando con la NFP y el Ministerio de Justicia, pero para nosotros esta es una discusión respecto de nuestro derecho a propiedad en el pronóstico deportivo, que como directorio era nuestra obligación conservarlo y protegerlo y fue lo que hicimos presentando estos recursos. Bien, Macarena Carvallo es presidenta del directorio de Polla Chilena de Beneficencia, por supuesto seguiremos atentos a las reacciones y todo lo que surga después de este fallo. Gracias Macarena, buenos días. Gracias Macarena. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días.